El Evangelio de San Marcos Iniciaremos el 2 de febrero, así que está usted a muy buen tiempo de pensarlo y de inscribirse. Toda la información completa y también las inscripciones en el sitio de internet www.verycreer.com Aquí está en pantalla www.verycreer.com Apresúrese porque iniciamos el miércoles 2 de febrero y tendré el grande gusto de verle ahora a través de Zoom. Así que el Evangelio según San Marcos. Todos los miércoles 6.30 de la tarde. Comenzamos 2 de febrero. www.verycreer.com Blanco, reposado o añejo. 100% puro de agave para degustarse y disfrutar. Ahora en exclusivos estuches con copas Atsin para compartir y regalar. Envíos a todo el país. En línea www.tequilatau.com Universidad Pontificia de México Informes en www.pontificia.edu.mx O al 55 55 73 0600 Protecto Glass Blindajes, seguridad y protección desde 1993 Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada Utilizamos cristales AGP, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas Informes en www.blindajes.com.mx Y al 55 55 74 34 33 Protecto Glass, nuestro negocio es salvar vidas San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla. Yo ya digo la batalla porque también es defiéndenos en la lucha, ¿no? Pero esto ya, ya pasamos de lucha, Nieves. Ya estamos en una batalla contra el mal. ¿Te das cuenta cómo hay una batalla entre el bien y el mal? ¿Pero el campo de batalla es nuestro mundo? Por supuesto. ¿Este es el coliseo? Por supuesto. Por supuesto. Son los tiempos, pues nos lo dijeron, ¿no? Estudiemos los tiempos que estamos viviendo y pues veamos que son tiempos muy difíciles y que gracias a Dios y conociendo a Dios y sabiéndonos tan amados por Dios, podemos combatirlos. ¿Combatiéndolos cómo? Pues siendo unos buenos cristianos, ¿no crees? Sí. Hay gente que ya se agarra bofetadas hasta con el vecino, ¿no? Y sí estamos aquí en una lucha contra el mal, pero tirar golpes sin ton ni son es muy diferente a vivir esta batalla acompañado por el Arcángel San Miguel. Así es. Está contigo, ¿no? Así es. Abrazo partido. Y además San Miguel tiene una misión, pues que Dios le ha dado y en esa misión Dios le ha encomendado que, por ejemplo, él es el custodio de la Eucaristía, por ejemplo. Entonces, si tú ya consagrado San Miguel le pides que te enseñe a adorar a Jesús, que te enseñe a ser un verdadero adorador, él te enseña. Si tú vas a la Santa Misa y le dices, quiero vivir esta Santa Misa como Dios quisiera que la viviera, San Miguel te enseña a vivir la Santa Misa y cuando termina la misa te volteas y le dices, gracias San Miguel, la viví de otra manera. Porque él es el custodio de la Eucaristía y así como ese ejemplo te puedo decir muchos otros que también San Miguel tiene para nosotros los hombres, ¿no? Él tiene, por ejemplo, la misión de llevar nuestras oraciones durante la Santa Misa, que nuestros ángeles se la llevan a él y él se las lleva a Dios durante la ofrenda, ¿no? Entonces, el conocer tanto, mucho más con esta consagración a San Miguel, pues también te hace hacer esta relación con él para vivir mejor nuestra fe, para ser mejores personas, ¿no? Para ser mejores personas, qué bueno que lo dijo Nieves, seamos mejores personas, mire, mejores personas para Dios, mejores personas para el otro, o sea, comenzar a vivir diferente, a ser distinto. Quiero ser una mejor persona para ti, para los demás y piénselo bien, una mejor persona para uno mismo, porque cuánta gente está en conflicto con uno mismo, oye, consigo mismo. Mejores personas para Dios, mejores personas para Dios, mejores personas para el otro, mejores personas para uno mismo. ¿Qué te dijo el padre Cornelius Pfeiffer? Aquí tenemos el audio que nos pasó Nieves. Vea cómo él recomienda la consagración a San Miguel Arcángel, ¿por qué? Escuche bien. La devoción a San Miguel Arcángel, la encontramos en toda la historia de la Iglesia. Desde el siglo II después de Cristo, existen santuarios dedicados a San Miguel Arcángel, el príncipe de los ejércitos celestiales. No solamente el pueblo de Dios, Israel invocaba su auxilio protector, sino el propio agángel o encomienda divina se ha manifestado en muchas ocasiones y lugares para exhortar, proteger, sanar, santificar y defender a los fieles cristianos. Una devoción a un santo o a un ángel se puede concluir formalmente mediante un compromiso estable, así como por ejemplo, dos amigos ratifican su amistad con un pacto o con una alianza. La persona que se compromete a obedecer, colaborar, trabaja para la gloria de Dios. Esta forma de cooperación se llama consagración. Cada consagración es una oferta que se hace a Dios, pero una consagración a los santos ángeles, dejamos participar a ellos más conscientemente en nuestra vida y en nuestra misión. El Catecismo de la Iglesia Católica número 350 afirma que los ángeles colaboran en todas nuestras buenas obras, pero por un compromiso como una consagración a ellos, podemos estar más conscientes de este auxilio celestial y ellos pueden defendernos más eficazmente contra los espíritus malignos. En la historia de la Iglesia se conocen diversas consagraciones a los santos ángeles. Por ejemplo, en el año 1890, los obispos de Francia consagraron el país a la protección de San Miguel Arcángel. Y especialmente en nuestro tiempo actual, cuando los ángeles caídos, los demonios, parecen tener tanta influencia sobre nuestro mundo, y los seres humanos necesitamos más el auxilio de los santos ángeles. Por esta razón, recomendamos la verdadera devoción católica a los santos ángeles y la consagración a ellos, especialmente la consagración a San Miguel Arcángel, para que podamos superar las tentaciones y estar protegidos contra tantos peligros que amenazan a la Iglesia y a la humanidad actualmente. Que Dios les bendiga. Y que cada consagración es una consagración hecha a Dios Padre, por medio de San Miguel, porque a lo que nos estamos comprometiendo es justamente a hacer la obra de Dios, la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en la tierra. ¿Verdad? Sí, cómo no. Mira, yo que he ido al santuario de San Miguel Arcángel aquí en Tlaxcala, gracias a ti, he seguido yendo, ¿no? Y una vez le preguntaba yo al padre, al rector del santuario, que qué cosas ha visto él de beneficios de la gente que va. Y me dijo, hay gente que trae a un endemoniado. Hay endemoniados que vienen solos buscando ayuda, hay drogadictos, hay alcohólicos que vienen aquí buscando al Arcángel San Miguel, me buscan a mí, me piden la bendición, se van. Y luego regresan a dejar testimonios de que dejaron las drogas, dejaron de beber, que el demonio, las obsesiones, los acosos demoníacos los dejaron y lo traen por escrito. Qué bendición tan grande. Sí, en especial San Miguel es muy caritativo, muy caritativo con los enfermos, muy caritativo. Incluso San Miguel del Milagro lo vemos, ¿no? Él deja esa fuente de agua milagrosa para que la gente se cure, además de emocionalmente y espiritualmente, también para que se cure físicamente. Y es muy caritativo con los enfermos San Miguel. Y por eso en Tlaxcala, precisamente, se hizo famoso por la cantidad de milagros que se hicieron, ¿verdad? Sí. Qué bueno que me trajiste agua de San Miguel, Arcángel Nieves. Y qué bueno que dijiste eso, no sólo para la curación física, sino también espiritual. Y yo le agrego moral. Porque te das cuenta qué es lo que duele más, un malestar emocional o espiritual. Sí. Es más fuerte, es más pesado. Eso es lo que no te deja dormir, eso es lo que no te deja vivir. Y el Arcángel te libera de esto. Te libera. ¿Te puedo dar un traguito? Por supuesto. Por supuesto. Ay, gracias. La recomiendan muchísimo para los enfermos. Incluso la tierra también de ahí. Yo leí las apariciones narradas en el año de 1679, por ahí. La narración. Hay un libro, hay un libro de una narración del Santuario de San Miguel del Milagro, en donde dicen cómo a los enfermos les untaban lodo, literal, agua de San Miguel con tierra, lodo. Y las sanaciones eran milagrosísimas. Eran una tras otra, tras otra, así como narraste tú, como el obispo manda el agua al hospital para que se curen los enfermos. Y por eso adquirió ese, pues ese nombre, ¿no? San Miguel del Milagro. Y si no nos creen, como dice Santa Teresa, el que no me crea, que haga la prueba. Exacto. Que vaya. En otro tema, ¿qué nos dice el Evangelio hoy? ¿Cuál es la palabra del Señor para este día? Él tiene mucho que decirnos. Y ahí están las lecturas, el Evangelio. ¿Qué nos dice el Señor hoy? 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 En su palabra, el agua. Muchas gracias otra vez, Nieves. Hoy tenemos dos minutos más. Vamos concluyendo. Yo quiero pedirte que nos repitas, por favor, para nuestro amable público que está descubriendo y que no se haces, por favor. Y si me quiero hacer amigo de este arcángel y quiero consagrarme a él, ¿dónde? Entonces, mira, pueden entrar en Rosario por México en su página que es www.rosariopormexico.com. Pueden consultar en YouTube Rosario por México, YouTube Mundo Católico, todas las meditaciones de cada día con sus oraciones en YouTube. Y por último, si quieren escribirnos por WhatsApp, les voy a dar un teléfono que es de Rosario por México y es el 52 56 30 58 77 55. Otra vez. 52 56 30 58 77 55. Gracias Nieves. Ahora danos una conclusión en un minuto. Tú que llevas años ya de tener esta amistad con el Arcángel, tú que ya te consagraste a él, ¿qué concluyes? Pues que todos queremos ser felices, todos queremos pues llegar a ser aquella persona para la que Dios nos ha creado. Y que teniendo un amigo como San Miguel, pues nosotros podemos acortar ese camino de una manera muy rápida. Porque él, él es un gran amigo que además tiene una potestad muy grande y que verdaderamente nos conoce mejor que nosotros mismos. Y teniendo un amigo como él, que lo único que quiere es beneficiarnos, lo único que podremos ganar es pues pura bendición. Por eso, qué mejor que acortar ese sufrimiento que muchas veces tenemos en esta vida por andar buscando en los lugares equivocados, ¿no crees, Roberto? Sí, claro, sí. Andar buscando en lugares equivocados. Gracias de nuevo, Nieves. Muchísimas gracias a ti, Roberto, por la invitación. Ah, siempre invitada. Un placer. Dios le guarde, Dios bendiga a esos apostolados que haces, que haces mucho bien. Gracias, Nieves. Gracias a ti, Roberto, muy amable. Y gracias, eh, por haber presentado a mí el Santuario de San Miguel Arcángel hace ya muchos años y la devoción. Y hoy, venir aquí a presentarnos la consagración al Arcángel San Miguel. Es todo, queridos amigos. Gracias, poderoso Arcángel. Dios le guarde, feliz domingo, feliz semana. Muchas gracias. Dios le guarde, feliz domingo, feliz domingo, feliz domingo. Dios le guarde, feliz domingo, feliz domingo. No, Dios le guarde, feliz domingo, feliz domingo. ¡Gracias!